Entre la nube El Carnaval Salteño 2019 se encuentra en movimiento. Las distintas callecitas de salto se ven pobladas por el chico, repique y piano de las ocho agrupaciones de negros y lubolos que ya se encuentran ensayando. Las seis murgas de mayores que formarán parte de este importante evento popular se reúnen en las distintas instituciones deportivas apostando a engalanar la próxima fiesta del Rey Momo. Las escuelas de samba se reúnen, reciben nuevos integrantes y proyectan sus espectáculos para engalanar la avenida con sus trajes y sus brillos. Muchas son las interrogantes que surgen. ¿Dónde será el desfile este año? ¿Habrá llamadas al puerto? ¿Vendrán a concursar agrupaciones de afuera? ¿La comisión de carnaval ya está trabajando? ¿Los premios serán acorde con lo gastado? ¿Qué va a pasar con el próximo Carnaval 2019? Intentaremos informar a través de Carnavaleando Segunda Generación en Primer Plano Canal 4 como hace 24 años. Se abre la puerta de la razón. Baja del cielo, sube el camión. Niña un palazo, se abre el telón. Lo de tal lado, conteración. Bueno, en el día de hoy estamos con la muestra de lo que fueron los talleres que realizamos desde junio en adelante. Comenzamos con unos talleres que salen a partir de un proyecto que presentamos en el MIDE, Sociocultural Emergentes, un fondo que tiene a nivel nacional el Ministerio de Desarrollo. presentamos y quedamos seleccionados para poder generar un ciclo de talleres con los distintos rubros que tiene la murga para poder tener un proceso de autoformación y también de impacto y vínculo con la comunidad. Hicimos varias instancias en distintas plazas donde obviamente se nos acercaban muchos niños y se da una linda interacción. Y bueno, hoy lo que estamos haciendo es como una muestra, un poco de ese trabajo, un poco fotográfica la muestra, algunos trajes de años anteriores, fotos de otros años anteriores, ya que nosotros como Movimiento Muro Joven venimos trabajando hace aproximadamente tres años, un poco más capaz, y bueno, teníamos un acumulado que pensamos que estaba bueno para poder compartirlo con toda la sociedad salteña, que se vea y también que nos sirva como una instancia más de cara al encuentro que se viene. Viene ahora el 8 de noviembre en la Plaza Primero de Mayo, se va a estar dando la primera noche del Encuentro de Muros Jóvenes, donde van a actuar las cuatro murgas jóvenes de acá de Salto, que son La Cachula, La Reprobada, La Mezquina y Cantabien Guaranga, ahí con traje y maquillaje también, todo elaborado desde lo que salió de los talleres. Luego el 10 de noviembre en el Parque Arriague, con entrada completamente gratuita, también se va a estar dando la segunda noche del encuentro, nuevamente también todos maquillados y con traje. Y después tenemos también el 11 de noviembre un evento a beneficio para la compañera Virginia Ferreira, que se va a estar dando en el Parque Arriague también, que está en conjunto con las murgas mayores, con escuelas de samba, de candombe y artistas locales, que ese evento va a tener un costo de 50 pesos a la entrada, que todo lo recaudado va a ser a beneficio de la compañera Virginia Ferreira. Comentar que, digamos que además del impacto que pueden tener estos talleres a nivel comunitario, esto que comentábamos, también, digamos, como el producto que sale de ahí es los espectáculos de las murgas, se ve reflejado ahí. Creemos que en realidad hay referentes locales que tienen mucho recorrido en la murga y que tienen mucho acumulado en cuanto a lo técnico de cada rubro, y que eso nos aportaron mucho. Y aparte, aprender desde la construcción colectiva, que eso rompe un poco con el tema de la competencia, que muchas veces está instaurado en el carnaval, y nosotros como movimiento planteamos intentar romper ese tipo de cosas. Entonces, digo, lo que se va a ver en los espectáculos, mucho tiene que ver con los talleres que tuvimos durante todo el año y que está, por suerte, pudimos tener ese fondo. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que envía buena princesa